A.G.W.Z El tiempo me ha enseñado a distinguir a mis carnales Siempre caminar al alba y bien truchar de mis rivales He perdido homies y otros viven en penales Y entre más pasa el tiempo, más vergazo en palos jales Respecto al que respeta y al que en la yeca se enfrenta Con el tiempo siento que estoy más loco de la chompeta Por la mertanfeta o la clonantableta Con el tiempo he conocido el carnalismo en la banqueta Carnales que son de aneta y también culos doble cara Que esconden la mano cuando tiran la pedrada Hay que darles guiada, mandarlos a la chingada Culos no van a la guerra, está bien claro camarada Leta fuera de mamada carnal Y al pasar el tiempo de todas mis locuras De ninguna me arrepiento Verga no me siento pero se nota el talento Y así seguiré carnal hasta mi último aliento Con el tiempo supimos ganar respeto Siempre custodiados por el santo esqueleto En el ghetto, ando metido y conecto Con tropa piratona que no le tiembla al momento Locos, guaynos, pingos, cocos Guachicoles, quemafocos Pero locos, eso es nuestro lima El tiempo me ha enseñado a andar con puros vatos reales A convivir con comics que puedo llamar carnales A distinguir personas falsas con puras verdades Y castigarlas porque también yo sé hacer maldades Me ha obligado a pensar diferente no tan común A ver las cosas como son sin ningún miedo aún A disfrutar del como quiera en cualquier momento Hay más tiempo que vida y ese es un buen argumento El mismo ha demostrado de lo que me encuentro hecho De carne y hueso con pensamiento firme y derecho De sentimientos bien reales sin hipocresía Como mi odio a la corrupta y puta policía El tiempo se encarga de cobrar a quien debe al karma Y también de que nosotros nos volvamos más viejos El mencionado pasa rápido y nunca se calma Por eso es bueno escuchar consejos de los más viejos El tiempo supimos ganar respeto Siempre custodiados por el santo esqueleto En el gueto ando mitido y conecto Con tropa piratona que no le tiembla al momento Locos, bainos, pingos, cocos Guachicoles, quemafocos Pero locos, ese es nuestro lema Vángase bien tuya que la yeka está que quema Entre más pasa el tiempo loco Siento que ya casi ni me equivoco He perdido homies por la envidia También por el foco Por guerras en pandillas Por jainas, por unos pocos Besos para lo que eran las aceras Locos, locos Pocos pero locos Ese es nuestro lema Grifos, guay, nos cocos Güey la calle quema Hago que me tema el enemigo si me guacha Ando siempre puesto y preparado Pa' lo que hacha Me fumo una bacha mientras analizo el jale A muchos le escala que lo nuestro sobresale Chale, si su palabra perro no vale Cáigale pa' acá pa' que en su mierda se resbale Conmigo no pegan de malandro su disfraz Desde morro ando activado viviendo la crazy life Ay, 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 todo un perro locro destrozando el micro La vida es un freestyle bro Yo pura criminal flow En el tiempo Supimos ganar respeto Siempre custodiados por el santo esqueleto En el gueto Ando metido y conecto Con tropa piratona que no le tiembla al momento Locos, guay, nos pingos, cocos Guachicoles, quema focos Pocos pero locos Ese es nuestro lema Póngase bien, trucha que la dieta está que quema Póngase bien, trucha que la dieta está que quema Póngase bien, trucha que la diapide Póngase bien, trucha que la dieta está que quema Póngase bien, trucha que la dieta está que quema Y unafeluera que la dieta está que quema Ya está que cuando hombre Presidenta Dz I ES